¿Qué pasa si el mes pasado hubo descuento? De 50 mil pesos, compañeros que ganan 60 mil, y eso también este gobierno nos ha desorganizado a todos la vida de tal manera que en esta región, hace un mes atrás, después de esos enormes descuentos que hizo, tuvimos 6 compañeros internados en salud mental, 6 compañeros en salud mental durante una semana, ¿por qué? Porque le desorganizaron la vida, porque le rompieron todo, eso es este gobierno de Mariano Arcioni, un gobierno neoliberal, un gobierno que vino a fortalecer y a enriquecer a los grupos de la economía concentrada, y a reventar, a despreciar y a desmembrar a todo lo que es la clase trabajadora y la clase popular. Por eso vamos a estar en la calle nuevamente mañana y todas las veces que sea necesario.